Probando, probando. ¿Qué? ¿Aún no llegan? Pero, ¿cómo se supone que...? ¿Está encendido? ¡Hola! Nuestros alces favoritos, Ratty Took, llegarán pronto para jugar. Y... Bueno, no quieren admitirlo, pero necesitan de tu ayuda para impresionar a las alces. Solo tienes que responder algunas preguntas. Entre más respuestas correctas tengas, ganarás más fichas de alce. ¡Descuida! Son higiénicas. Ahora, si obtienes suficientes fichas... ¡Hola, amigo! ¿Qué cuentas, eh? Bueno, como se les hizo tarde, decidí comenzar el juego y... ¡Ah, bueno! Pero les dijiste que tienen que juntar suficientes fichas de alce para cambiarlas por los mejores asientos en el espectáculo de luces nocturnas, ¿eh? Ya sabes, para impresionar a nuestras chicas. ¡Ah! ¿Por qué les tienes que mencionar eso, eh? En fin, ¿les dijiste que pueden elegir entre tres clases de preguntas? ¿La historia, el llamado de la naturaleza y fiebre de primavera? Bueno, yo... no, es que... ¡Oh! ¿Que pueden elegir la X si ya no quieren seguir jugando? ¿O que si quieren escuchar de nuevo una pregunta, pueden elegir esto de aquí? Creo que significa repetir, ¿eh? Estaba a punto de... ¡Oye, qué bueno que llegamos a tiempo, eh! Sí, pero tenemos que empezar ya. No queremos que nuestras citas se duerman. Ah, claro. Bien, comencemos el juego. Presiona Enter en tu control remoto para seleccionar las piñas y elegir tu categoría. Fiebre de primavera ¡Qué hermoso! Fiebre de primavera, ¿eh? Deberíamos preguntar algo sobre las aves y las abejas. Oh, si quieres. Pero ten cuidado de cómo lo dices, ¿eh? No, no te espantes. Esta pregunta sobre las aves y las abejas es precisamente sobre aves y abejas. ¿Qué es lo que polinizan las aves y las abejas? ¿Son flores, rocas, árboles o puercoespines? ¡Felicidades! Ganaste tu primera ficha de alce. Pero debes ganar muchas más para conseguir los mejores asientos del bosque y ayudar a Rat y a Tuk a impresionar a las salsets. El llamado de la naturaleza Oye, ¿sabías que los mapaches comen prácticamente de todo? ¡Claro! Una vez vi a uno comerse la bota de un cazador. ¡Raro, eh! Pero hay algunas cosas que nunca comerían, ¿eh? Sí. ¿Puedes decirnos cuál de estas cosas probablemente no se comería un mapache? ¿Insectos? ¿Caracoles? ¿Vallas? ¿O una ardilla? ¡Bien hecho! Ganaste tu segunda ficha de alce. Estás una ficha más cerca de ayudar a Rat y a Tuk a llevar a las salsets al espectáculo de luces nocturnas. La historia. A ver, ¿en qué se atasca la cabeza de Kenai cuando trata de ayudarnos a impresionar a las salsets, eh? No es que necesitáramos ayuda ni nada. Solo queríamos que se sintiera útil. Oh, claro. En fin, ¿se atascó la cabeza en una cueva de hielo? ¿En la presa de los castores? ¿En un charco de fango? ¿O en un tronco caído, eh? ¿Eso va a impresionar a las salsets? El llamado de la naturaleza. Oye, Rat, ¿sabías que los mapaches son nocturnos? No, querido hermano. No tenía idea de que pudieran saltar sobre grandes cuerpos de agua. Ese no es el significado de nocturno, cabeza de chorlito. Significa que solo salen a alimentarse a cierta hora. Bien, ¿cuándo crees que sea? ¿Durante el día o durante la noche? Excelente trabajo. Hasta ahora has ganado cuatro fichas de alce. Pero necesitas muchas más si quieres conseguir asientos de primera fila para ti, para Rat, para Tuk y para las salsets. La historia. Oye, esa Anita es muy osada, eh? Sí, para ser humana, eh. Cierto. ¿Y cuál de estas cosas no le dan miedo a Anita, eh? ¿No le dan miedo caer por el hielo? ¿No le dan miedo las aves? ¿O no le dan miedo el agua? ¡Otra respuesta correcta! ¿Sabes lo que significa? ¡Ganaste otra ficha de alce! Con esa ya lleva cinco. El llamado de la naturaleza. ¿Por qué no preguntamos algo sobre alces, eh? Somos expertos en ese campo. Oh, sí. Somos expertos en ese campo. Y en la pradera. Y en los ríos. Aquí va. ¿De qué cosa mudan los alces dos veces al año? Bueno, ¿serán sus astas, su pelaje, las pezuñas o los dientes? Vaya, espero que no sean los dientes, eh. Tengo ramas que masticar. ¡Correcto! Estas seis fichas más cerca de ganar los mejores asientos del bosque para el gran espectáculo. La historia. A ver, contéstame esto si puedes. ¿Qué clase de animal se robó el amuleto de Nita? ¡Oh, yo sé! ¡Yo sé! Un ganso. ¡Ay, no juegues, eh! No fue un ganso, pero fue una de estas criaturas. ¿Un mapache? ¿Una ardilla? ¿Un ave? O, eh, nosotros. Oye, esa pregunta estaba difícil, pero la tuviste bien. Ya lleva siete fichas de alce. El llamado de la naturaleza. Con esta pregunta sobre osos, de seguro vas a ganar una ficha, ¿eh? ¿De cuál de estas cosas los osos no se alimentan cuando ha estado nevando? ¿Será de bayas, de pastel de chocolate, de raíces o de peces? ¿Qué es un pastel de chocolate, eh? Yo qué sé, me dijeron que lo dijera, ¿eh? ¡Te felicito! Ganaste ocho fichas de alce. Ahora Rat y Tuk pueden llevar a la salsets al espectáculo de luces y disfrutar de los mejores lugares de todo el bosque. Gracias por tu ayuda. ¡Oh, de seguro las chicas se van a impresionar con estos lugares! ¡Bello, eh! ¡Sí, bello! Hermano, mi chica puso su pezuña en mi rodilla. ¡Bello! Excepto por una cosa. ¿Qué? En realidad es mi pezuña. ¡Ah! ¡Oye, Rat! ¿Sí, Tuk? ¡Quita tu pezuña de mi rodilla! ¡Oh, sí, claro! Muy bien, ¿qué te pasa, eh? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, Tuk! Probando, probando. Fiebre de primavera. ¡Es primavera! Cuando los juegos de un joven oso se convierten en amor. Ahora recuerden, Nita dijo que cuando amas a alguien se queda para siempre en una parte de ti. Pero esa parte es... ¿Tu cabeza? ¿Tu corazón? ¿O tu nariz? ¡Felicidades! Ganaste tu primera ficha de alce. Pero debes ganar muchas más para conseguir los mejores asientos del bosque y ayudar a Rat y a Tuk a impresionar a las salsets. El llamado de la naturaleza. Dime, ¿los osos hilvanan? ¡Hibernan, Torpe! ¡Hibernan! ¡Oh, sí, ya lo sabía! Los... los osos hibernan en invierno, verano u otoño. ¡Bien hecho! Ganaste tu segunda ficha de alce. Estás una ficha más cerca de ayudar a Rat y a Tuk a llevar a las salsets al espectáculo de luces nocturnas. ¡Fiebre de primavera! Oye, Tuk, ¿sabías que algunos objetos de la naturaleza tienen la habilidad de cambiar dramáticamente de color debido a una amplia variedad de variables naturales? Pues no, Rat, no estaba enterado. ¿Quieres elaborar un poco más? Será un placer. ¿Cuál de estas cosas no tiene la habilidad de cambiar de color dramáticamente? ¿Hojas? ¿Salmones? ¿Las colas de los mapaches? ¿O las luces del norte? Ya tienes tres fichas de alce. Casi les consigues asientos a Rat y a Tuk en el espectáculo de luces nocturnas. ¿Eso va a impresionar a las salsets? El llamado de la naturaleza. Oye, ¿tienes buen sentido de la orientación? Por supuesto, me sé mover muy bien, ¿eh? Soy un alce viajero. Claro, bueno, veamos si nuestro amigo tiene un buen sentido de la orientación, ¿eh? Cuando los salmones van a desovar, ¿hacia dónde nadan? ¿Río arriba? ¿Río abajo? ¿O cruzando el río de un lado a otro? ¡Excelente trabajo! Hasta ahora has ganado cuatro fichas de alce, pero necesitas muchas más si quieres conseguir asientos de primera fila para ti, para Rat, para Tuk y para las salsets. El llamado de la naturaleza. Mira, te traje una hamburguesa vegetariana, ¿eh? ¡Ah, bello! Y como soy herbívoro, esa hamburguesa es perfecta para mí, ¿eh? Ahora dime, ¿cuál de estas cosas no comería un herbívoro? ¿Insectos, hojas, pasto o vallas? ¡Otra respuesta correcta! ¿Sabes lo que significa? ¡Ganaste otra ficha de alce! Con esa ya lleva cinco. La historia. Los espíritus hicieron que pasaran tres cosas cuando insinuaron sutilmente que no era un buen momento para que Nita diera el sí. Sí, fueron tan sutiles como una estampida de búfalos, ¿eh? ¿Cuál fue el segundo evento que ocurrió cuando Nita estaba por dar el... Casarse. La tierra se partió en dos, nubes tormentosas cubrieron el cielo o el peñasco comenzó a desmoronarse. ¡Correcto! Estas seis fichas más cerca de ganar los mejores asientos del bosque para el gran espectáculo. Fiebre de primavera Oye, Tuk, ¿recuerdas que dije que me gustaba más de una chica alce? ¡Ah, sí! Dijiste que te gustaba que te ignoraran todo el tiempo. Déjame en paz, ¿eh? Bien, ¿acaso dije que me gustaban sus orejas, su nariz o sus pesuñas? Oye, esa pregunta estaba difícil, pero la tuviste bien. Ya llevas siete fichas de alce. Fiebre de primavera Ahora dime, ¿cuál de estas frases no deberías decir al hablarle a un alcet por primera vez? Oye, ¿sabías que tus ojos parecen dos huevos de águila mojados? ¡Ech! ¿Qué es ese olor? ¿Pisaste algo? Oh, no te preocupes, casi no se te nota. Oye, tienes algo en la nariz, ¿eh? ¡Te felicito! ¡Ganaste ocho fichas de alce! Ahora Rat y Tuk pueden llevar a las alcets al espectáculo de luces y disfrutar de los mejores lugares de todo el bosque. Gracias por tu ayuda. Oh, de seguro las chicas se van a impresionar con estos lugares. ¡Bello, eh! ¡Sí, bello! Hermano, mi chica puso su pesuña en mi rodilla. ¡Bello! Excepto por una cosa. ¿Qué? En realidad es mi pesuña. ¡Ah! Oye, Rat. ¿Sí, Tuk? Quita tu pesuña de mi rodilla. Oh, sí, claro. Muy bien. ¿Qué te pasa, eh? El llamado de la naturaleza. Bien, ahora contesta esto. ¿A quiénes llaman en ocasiones los gitanos del bosque? ¿A los alces, a los mapaches, a los osos o a los humanos? ¡Felicidades! Ganaste tu primera ficha de alce. Pero debes ganar muchas más para conseguir los mejores asientos del bosque y ayudar a Rat y a Tuk a impresionar a las alcets. La historia. Ahora vamos a comprobar si viste toda la película antes de jugar este juego. Eh, solo quieres saber por qué él siempre se queda dormido viendo las películas, eh. No es cierto. No seas mentiroso. Bien, ¿cuál de estas cosas Nita ya no trae consigo al final de la historia? ¿Pelo, garras, una cola o el amuleto? Bien hecho. Ganaste tu segunda ficha de alce. Estás una ficha más cerca de ayudar a Rat y a Tuk a llevar a las alcets al espectáculo de luces nocturnas. Fiebre de primavera. A ver, ¿qué usan los alces macho para pelear contra otros alces, eh? ¿Usan las astas, los dientes, las pezuñas o todo lo mencionado? Personalmente, solo los intimido con mi ferocidad. Ferocidad. Ya tienes tres fichas de alce. Casi les consigues asientos a Rat y a Tuk en el espectáculo de luces nocturnas. ¿Eso va a impresionar a las alcets? Fiebre de primavera. Bueno, aunque me sé la respuesta por experiencia propia, veamos si tú sabes qué debes hacer cuando tratas de charlar con las alcets. Darles mi mirada hipnótica de amor patentada, ofrecerles unas ramas o, ah, huir. Ah, qué buena respuesta, eh. Creí que ibas a elegir mi mirada de amor. Mirada de amor. Más bien la mirada de loco maniático. Pues a las alcets les gusta, eh. Sí, cuando cierran los ojos. Excelente trabajo. Hasta ahora has ganado cuatro fichas de alce. Pero necesitas muchas más si quieres conseguir asientos de primera fila para ti, para Rat, para Tuk y para las alcets. La historia. ¡Uh, uh, uh! Y yo, yo tengo una pregunta, eh. Bueno, bueno, ya hazla. A ver, ¿quién les pidió a los espíritus que hicieran que Nita hablara como un oso? ¿Fue la chamana, coda o una ardilla mágica? Otra respuesta correcta. ¿Sabes lo que significa? ¡Ganaste otra ficha de alce! Con esa ya lleva cinco. Fiebre de primavera. ¿Qué es la fiebre de primavera, eh? ¿Es como la fiebre del mosquito? Sí, excepto que no viene de los mosquitos y, eh, en realidad no es una fiebre. En fin, si quisiéramos que las bellísimas alcets cayeran a nuestros pies, ¿cuál de estas cosas no usaríamos mi hermano y yo para acentuar nuestro aroma natural? ¿Esencia de hojas húmedas con un toque de sándalo? ¿Queso amarillo mezclado con sardinas? ¿O una suave mezcla de agujas de pino y fango? ¡Correcto! Estas seis fichas más cerca de ganar los mejores asientos del bosque para el gran espectáculo. Fiebre de primavera. Oye, no es que necesitemos ayuda para conquistar a las chicas, eh, pero dinos qué harías en la siguiente situación. Sí, y recuerda, esto es solo una parte del juego, no es un consejo para nosotros, eh. Así es, solo es parte del juego. Ahora, digamos que eres un, no sé, un alce macho y que escuchas a una hembra acercándose. ¿Qué harías para mejorar tu aspecto rápidamente? ¿Te pondrías un peluquín de ramas y hojas? ¿Te harías un bigote con agujas de pino? ¿Te harías unos músculos falsos con fango? ¿O solo serías tú mismo? Solo ser tú mismo, eh. ¿Quién lo diría? Vaya, te dije que el peluquín de ramas era una mala idea. Uy, perdóname la vida. No te burles, eh. Oye, esa pregunta estaba difícil, pero la tuviste bien. Ya llevas siete fichas de alce. El llamado de la naturaleza. ¡Ey! Esta pregunta hasta alguien sin cerebro se la sabe. Así que incluso mi hermano puede contestarla, porque él no tiene cerebro. Gracias, hermano. Estoy muy orgulloso de... Oye, espera un momento. Solo era una broma, eh. Ahora, ¿cuál de estas estaciones viene después de la primavera? ¿Verano? ¿Invierno? ¿U otoño? ¡Te felicito! Ganaste ocho fichas de alce. Ahora, Rat y Tug pueden llevar a la Salsets al espectáculo de luces y disfrutar de los mejores lugares de todo el bosque. Gracias por tu ayuda. Oh, de seguro las chicas se van a impresionar con estos lugares. Bello, eh. Sí, bello. Hermano, mi chica puso su pezuña en mi rodilla. Bello. Excepto por una cosa. ¿Qué? En realidad es mi pezuña. Ah. Oye, Rat. Sí, Tug. Quita tu pezuña de mi rodilla. Oh, sí, claro. Muy bien. ¿Qué te pasa, eh? Fiebre de primavera. A ver, ¿qué usan los Salsets macho para pelear contra otros Salsets, eh? ¿Usan las astas, los dientes, las pezuñas o todo lo mencionado? Personalmente, solo los intimido con mi ferocidad. Ferocidad. Felicidades, ganaste tu primera ficha de alce. Pero debes ganar muchas más para conseguir los mejores asientos del bosque y ayudar a Rat y a Tug a impresionar a las Salsets. La historia. A ver, ¿en qué se atasca la cabeza de Kenai cuando trata de ayudarnos a impresionar a las Salsets, eh? No es que necesitáramos ayuda ni nada. Solo queríamos que se sintiera útil. Oh, claro. En fin, ¿se atascó la cabeza en una cueva de hielo? ¿En la presa de los castores? ¿En un charco de fango? ¿O en un tronco caído, eh? Bien hecho. Ganaste tu segunda ficha de alce. Estás una ficha más cerca de ayudar a Rat y a Tug a llevar a las Salsets al espectáculo de luces nocturnas. La historia. Los espíritus hicieron que pasaran tres cosas cuando insinuaron sutilmente que no era un buen momento para que Nita diera el sí. Sí, fueron tan sutiles como una estampida de búfalos, eh. ¿Cuál fue el segundo evento que ocurrió cuando Nita estaba por dar el sí? Casarse. ¿La tierra se partió en dos? ¿Nubes tormentosas cubrieron el cielo? ¿O el peñasco comenzó a desmoronarse? Ya tienes tres fichas de alce. Casi les consigues asientos a Rat y a Tug en el espectáculo de luces nocturnas. ¿Eso va a impresionar a las Salsets? El llamado de la naturaleza. ¿Por qué no preguntamos algo sobre alces, eh? Somos expertos en ese campo. Oh, sí. Somos expertos en ese campo. Y en la pradera. Y en los ríos. Aquí va. ¿De qué cosa mudan los alces dos veces al año? ¿Serán sus astas? ¿Su pelaje? ¿Las pezuñas? ¿O los dientes? Vaya. Espero que no sean los dientes, eh. Tengo ramas que masticar. ¡Excelente trabajo! Hasta ahora has ganado cuatro fichas de alce. Pero necesitas muchas más si quieres conseguir asientos de primera fila para ti, para Rat, para Tug y para las Salsets. La historia. Muy bien. Hay un mapache en la historia. ¿Qué sonido hace? ¡Será! ¡Oh! ¡Oh! ¡Finders keepers! ¡Losers weepers! ¡It's the way out of the woods! ¡Geezy! You make good sound effects. ¡Thanks, eh! ¡Otra respuesta correcta! ¿Sabes lo que significa? ¡Ganaste otra ficha de alce! Con esa ya lleva cinco. El llamado de la naturaleza. Oye, Rat. ¿Sabías que los mapaches son nocturnos? No, querido hermano. No tenía idea de que pudieran saltar sobre grandes cuerpos de agua. Ese no es el significado de nocturno, cabeza de chorlito. Significa que solo salen a alimentarse a cierta hora. Bien. ¿Cuándo crees que sea? ¿Durante el día? ¿O durante la noche? ¡Correcto! Estas seis fichas más cerca de ganar los mejores asientos del bosque para el gran espectáculo. Fiebre de primavera. Oye, Tuk. ¿Recuerdas que dije que me gustaba más de una chica alce? ¡Ah, sí! Dijiste que te gustaba que te ignoraran todo el tiempo. Déjame en paz, eh. Bien. ¿Acaso dije que me gustaban sus orejas, su nariz o sus pezuñas? Oye, esa pregunta estaba difícil, pero la tuviste bien. Ya lleva siete fichas de alce. Fiebre de primavera. ¿Qué es la fiebre de primavera, eh? ¿Es como la fiebre del mosquito? Sí, excepto que no viene de los mosquitos y, eh, en realidad no es una fiebre. En fin, si quisiéramos que las bellísimas salsets cayeran a nuestros pies, ¿cuál de estas cosas no usaríamos mi hermano y yo para acentuar nuestro aroma natural? ¿Esencia de hojas húmedas con un toque de sándalo? ¿Queso amarillo mezclado con sardinas? O una suave mezcla de agujas de pino y fango. ¡Te felicito! Ganaste ocho fichas de alce. Ahora Rat y Tuk pueden llevar a las salsets al espectáculo de luces y disfrutar de los mejores lugares de todo el bosque. Gracias por tu ayuda. ¡Oh, de seguro las chicas se van a impresionar con estos lugares! ¡Bello, eh! ¡Sí, bello! Hermano, mi chica puso su pezuña en mi rodilla. ¡Bello! Excepto por una cosa. ¿Qué? En realidad es mi pezuña. ¡Ah! ¡Oye, Rat! ¿Sí, Tuk? ¡Quita tu pezuña de mi rodilla! ¡Oh, sí, claro! Muy bien, ¿qué te pasa, eh? ¡No, tuk! ¡No, tuk! Gracias.